Diario de un apicultor Un apicultor se despierta temprano, está dispuesto a sacrificar su tiempo libre y en ocasiones hasta su familia. Trabaja en lugares donde nadie más quiere hacerlo, sin importar la hora y desafiando al clima. Es todo en uno, asegura, carga y transporta personalmente su más valiosa pertenencia. Viajando de un lugar a otro en una constante búsqueda de la única fuente de vida para las abejas, la flor. Un apicultor Un apicultor es un trabajador incansable dispuesto a cumplir su objetivo y acuerdo a la situación se convierte en agricultor o en otras ocasiones en un carpintero. Motivado por los únicos requisitos que demanda esta noble labor, dedicación, paciencia y sobre todo un profundo respeto por la naturaleza. Motivado por los únicos requisitos que demanda esta noble labor, dedicación, paciencia y sobre todo un apicultor. Motivado por los únicos requisitos que demanda esta noble labor, dedicación, paciencia y sobre todo un apicultor. No se requiere grandes inversiones, pero sí se requiere amor por lo que haces. Un buen apicultor debe ser capaz de identificar el lugar donde instalar su colmenal Hay que saber que las abejas obreras pueden recorrer un área de 3 kilómetros a la redonda Algo que todo aquel que quiere ser apicultor debe saber es que la apicultura no es una ciencia establecida Y que nadie tiene la verdad absoluta Ya que la apicultura no es igual en ninguna parte del mundo Como dice el adagio popular No hay mejor maestro que la experiencia Además si bien es cierto que la apicultura es una actividad sana y relajante No todas las personas son capaces de hacerlo Esto se debe a las picaduras que los apicultores estamos expuestos Ahora Ahora, si eres de las personas que se enamoró de las abejas por una picadura, bienvenido a Picolega. Recuerda que si eliges un trabajo que te guste, no trabajarás ni un día de tu vida.